Finalmente, humo blanco en el Congreso de Guanajuato, en la integración de las comisiones de trabajo, se lograron los consensos en cinco de las 18 comisiones, Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia, Administración, Salud Pública y Atención al Migrante. La presidencia de cuatro de estas cinco comisiones que ya están firmes quedarán a cargo de diputados panistas. Solamente Justicia podría quedar en manos de un PRIista. Para la presidencia de la Comisión de Administración está confirmada la llegada de Héctor Jaime Ramírez Bárbar, coordinador de la bancada panista, también presidente de la Junta de Gobierno. En Gobernación y Puntos Constitucionales se perfila Ricardo Torres Origel, en Salud Pública y en Migrantes. Atención al Migrante, todavía no se ventilan los nombres. La Comisión de Justicia quedaría presidida por un PRIista y quien reúne el perfil es la irapuatense Arcelia González, quien es abogada. Todavía no se ha querido oficializar el nombre de los diputados que van a presidir estas comisiones. Sin embargo, llevan cinco, les faltan trece todavía y el límite es este día. Héctor Jaime Ramírez Bárbar ve las cosas de esta manera. Lo que pasa es que al moverse en algunas se tiene que ajustar, porque lo que es un hecho es que el número de vocalías de Secretaría de Presidencias cambian los grupos. Si al final la que están buscando no se mueve, ya nada más que hayan espacios en esas, entonces no están cerradas, dijéramos, todavía. Va muy buen avance de comisiones cerradas, son muy pocas en las que hay diferencias y mañana estaremos a las 10 de la mañana terminando el tema. A las 12 en el Pleno ya tendrán noticias rápidamente y espero que a la 1 estemos terminando. ¿Nos puede confirmar nada más si Gobernación y Justicia serán presididas por el PAN? Dos comisiones muy importantes. Están muy cerradas, mira, me parecería, a menos un despropósito que esas dos, que deben ser un balance entre esas dos, fueran presididas por el mismo partido.